Hola, buenas tardes, bienvenidos al Postre, los saludo desde el Hotel Dan Carton y aquí precisamente se está realizando el Festival de Comida Peruana. Esta comida es reconocida por la variedad de sus platos, así ceviches, tiraditos, carnes, pulpo, calamares se podrán degustar. En este mes de marzo la gastronomía peruana con sus múltiples influencias está de festival en el restaurante Espiga de Palermo en el Hotel Dan. Tenemos una gran ventaja con el Perú, Perú tiene influencias de todas partes del mundo, podemos decir que aquí vamos a encontrar platos que vienen hasta de Italia y si eso es un festival peruano, pero no, tenemos cosas con toques italianos, toques que es de la China, toques japoneses, entonces es muy variado para las personas, tienen una carta muy diversa por los productos que también se utilizan y muy gustosos. De acuerdo a esta diversidad habrá un platillo especial para cada gusto, Perú es reconocido mundialmente por su cocina ecléctica, además por sus orígenes indígenas y su acentuada influencia asiática. Tenemos lo más típico que son las causas, que son las causas, son unos platos con varias capas que dan como la referencia y la pauta a la gran variedad de productos, son a base de papa, de papa amarilla, ellos también tienen nuestra papa criolla a base de papa y luego ya vienen aguacate o puede ser pescado, puede ser marisco, hay diversas causas y aquí tenemos la causa limeña que es la más típica. Tenemos también el lomo saltado, es un plato muy típico del Perú, tenemos ceviche peruano que a la gente le encanta y tenemos escabeches que también son muy deliciosos. A esto se suman platillos regionales como los tallarines a la huancaína o langostinos a la trujillana. El menú recomendado, de entrada un delicioso ceviche, de plato fuerte lomo saltado y para rematar un delicioso postre de limón. Y más de 14 razas de gato se podrán apreciar este fin de semana en la cuarta exposición internacional felina que se realizará en la ciudad. Todo un evento para fomentar la cultura minina, además para poder apreciar la belleza y ternura de estos lindos ejemplares. Con el aval de la más grande asociación de criaderos de gatos a nivel mundial se realizará la cuarta exposición felina este sábado y domingo en el Centro Comercial San Diego. Allí se reunirán diversos exponentes con los mejores gatos de cada raza. Es la cuarta exposición internacional felina que hacemos pues aquí en Medellín, lo hace el club TICA colombiano. Van a venir cuatro jueces internacionales. Vienen gatos de muchísimas razas, vienen los conocidos los persas, vienen los exóticos, vienen los siberianos, los mencún, que son como unos gatos gigantes, como unos perros grandotes. Vienen los sphinx, que son los que son sin pelo, van a estar también unos cornies reds. Las exposiciones felinas son un show por la alegría y ternura de estos ejemplares. También se contará con la categoría de gatos criollos, los cuales también podrán ser juzgados en su categoría, por la distinción los mejores gaticos de la casa. El sábado van a juzgar pelo corto y pelo largo y el domingo nos juzgan a todos juntos. En los dos días del evento se podrán adoptar gaticos, los cuales ya están vacunados y esterilizados. La exhibición estará en el primer piso del centro comercial y en los auditorios del piso 11, la exposición y juzgamiento. Y porque hoy es viernes, aquí les presentamos unas cuantas notas livianas. Y un gato viene viajando rumbo a Medellín. Desde el sábado pasado, la alcaldía anunció que la escultura El Gato, del maestro Fernando Botero, ya está en la ciudad de Cartagena y pronto llegará a nuestra ciudad para ser instalada en las afueras del Parque Biblioteca San Cristóbal. El alcalde Aníbal Gaviria recibirá la escultura el 2 de abril. Y este fin de semana El Humor está presente en la ciudad. Hoy y mañana se presentará Alejandro Riaño con su show Cada Niño con su Boleta. Bueno, es un viaje en bus comparadas en diferentes estaciones donde me detengo a hacerle crítica a los cantantes, de tropipop, baladas románticas, orquesta, también a los rolos, al rolo petardo, que creen que levanta pues delicioso, guarito, casito, hembrita. Una comparación entre el fútbol colombiano, español y argentino. Van a tener la oportunidad de ver a William Minascoche en el baño haciendo popis con caché. ¡Ay, qué lindo, Colombia! Tal cual en el Boletín del Consumidor. Bueno, es un show para toda la mamita. El stand-up se podrá ver también desde el próximo jueves en el Águila Descalza. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno ve a una mujer y pasa... Y Alejandra Azcara te vuelve a Medellín también con su stand-up, en donde pondrá a reír a hombres y mujeres por igual, con sus historias personales y descaradas. La presentación es esta noche en el Teatro Metropolitano. No, 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 no. Tóquese a ver si está quemado. Así llegamos al final del postre. Gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo lunes con lo mejor del entretenimiento aquí a la hora 13. ¡Feliz fin de semana!